Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! Arnaldo Olvida, exalcalde del municipio de Lloro, solicitó permanecer en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, previo a la presentación de los escritos de apelación de su sentencia, por vínculos con el narcotráfico. La defensa del excedil presentó un escrito dirigido a la Corte del Distrito Sur de Nueva York, donde solicitó que se cumpla la Regla 38B-2 de las Reglas Federales del Procedimiento Penal de Estados Unidos. El exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, ha solicitado permanecer en el centro de detención metropolitano de Brooklyn, mientras se preparan los documentos de apelación relacionados con su condena por narcotráfico. La petición fue presentada ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, en un escrito en el que su defensa invoca la Regla 38B-2 de las Reglas Federales de Procedimiento Penal de Estados Unidos. Esta normativa ordena que el tribunal podrá recomendar que el acusado sea confinado cerca del lugar del juicio o de la apelación durante un periodo necesario para permitir que el demandado, en este caso Urbina Soto, ayude en la preparación del recurso de apelación junto a sus apoderados legales. Esta normativa permite que un acusado permanezca en un centro cercano al lugar del juicio o de la apelación para colaborar con sus abogados en la preparación de dicho recurso. La defensa de Urbina Soto argumentó que su permanencia en el MDC Brooklyn facilitaría el acceso a su equipo legal, lo que agilizaría la presentación de los inscritos en su apelación. Sin embargo, el fiscal David Robles, en representación de la Fiscalía de Estados Unidos, se opuso a esta solicitud. Inicialmente se había propuesto que Urbina Soto fuera trasladado a una prisión en Pensilvania. En ese sentido, el manuscrito ayuda a la continuidad de Urbina Soto en el centro correcional de Brooklyn, el cual será para facilitar el acceso a su abogado a la presentación de los inscritos en su apelación anticipada. No obstante, de parte de la Fiscalía de Estados Unidos, el fiscal David Robles se opone a esta solicitud. Inicialmente, la defensa pidió que Urbina sea recluido en Pensilvania, luego de ser condenado a 226 meses de prisión. Sin embargo, ahora solicitan permanecer en el mismo centro penitenciario. Tras ser sentenciado a 226 meses de cárcel, pero ahora su defensa busca que permanezca en Brooklyn, La decisión final sobre esta solicitud está en las manos del juez Denis Cox, quien deberá admitir o rechazar la petición. Urbina Soto, también conocido como Moreno, fue condenado casi a 19 años de prisión, mientras que la Fiscalía había solicitado una pena de 20 años. Además, tras cumplir su condena, será deportado inmediatamente. Los abogados de Arnaldo Urbina Soto, exalcalde de Lloro, presentaron ante la Corte del Distrito Sur de Nueva York, un memorándum de sentencia en el que solicitan una sentencia de tiempo cumplido, es decir, que se le conceda una libertad definitiva. La solicitud de la abogada Carla Sanderson, le presenta a las puertas de la audiencia de condena por narcotráfico, prevista para el 13 de septiembre. La acusación formal señala a Arnaldo Urbina Soto, Carlos Fernando Urbina Soto y Miguel Ángel Urbina Soto, por participar en una conspiración para importar cocaína a Estados Unidos, y cargos relacionados con armas y dispositivos destructivos. El 25 de julio de 2018, la Fiscalía informó a la jueza de Nismo, Elkolt, que los acusados para ese momento aún habían sido arrestados en Honduras, y que según la información que ellos manejaban, los Urbina Soto permanecían libres en Honduras, sin intención alguna de presentarse de manera voluntaria para efectuar su captura. En un documento de 24 páginas, la defensa de Urbina argumenta que él es un padre y un esposo amoroso de 44 años, que ha aceptado la responsabilidad de los crímenes que cometió durante 10 años, y que se encuentra encarcelado desde su arresto en Honduras. El 27 de julio de 2014, su principal objetivo ha sido la rehabilitación. Dice que desde su encarcelamiento, tanto en Honduras como en suelo estadounidense, ha experimentado experiencias extremadamente duras en las condiciones de confinamiento en ambos países. En el año 2014, Arnaldo Urbina Soto fue capturado en Honduras por delitos de lavado de activos y portación ilegal de armas. Durante el operativo de captura, se decomisaron al menos 8 armas de fuego, entre ellas, fusibles AK-47 y M-16, este último de uso militar. Urbina poseía una gran cantidad de bienes y rojos que incluían una caza valorada en aproximadamente 40 millones de lempiras. En el año 2017, fue declarado culpable por el delito de lavado de activos por unanimidad en el tribunal de sentencia. Arnaldo Urbina también era acusado por extorsión, almacenamiento de armas de uso prohibido, asociación ilícita y tráfico de drogas. La abogada de Urbina admite que las pautas por los delitos de los que fue acusado son estrictas, pero considera que el Departamento de Libertad Condicional ha recomendado una reducción significativa, variación descendente a 20 años, en el que sugieren el castigo que debe imponerse a Urbina, aunque la última palabra la tiene la jueza Dennis Kopp, quien condenará al exalcalde de Lloro. Y los abogados del exalcalde de Lloro, Arnaldo Urbina, presentaron en las últimas horas ante la Corte Federal del Distrito Sur de Nueva York, un memorándum en el que solicitan una sentencia que está prevista para este 13 de septiembre de tiempo cumplido. Es decir, que se le conceda libertad definitiva, pero esto no significa que él recobrará su libertad pronto, sino que él está solicitando ese beneficio y la jueza decidirá. En junio de 2019, el Tribunal de Sentencias, en materia de corrupción, otorgó la medida de caza por cárcel a Urbina. Pero pese a esta resolución, se determinó que seguiría recluido por la petición de extradición que tiene Peña. En agosto de 2019, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia concedió la orden de extradición de Urbina. Algunas de estas investigaciones muestran detalles cómo los miembros de este poderoso clan llegaron a dominar el departamento de Lloro y a manejar empresas criminales desde la tala ilegal hasta el transporte de cargamento de droga hacia el país norteamericano. Sus tentáculos políticos llegaron a escalones más altos del gobierno y también mantuvieron el dominio de la policía local y los asuntos judiciales en la zona. Arnaldo Urbina Soto es señalado como una figura clave dentro de las operaciones criminales del narcotráfico en Honduras. Según las autoridades estadounidenses, Urbina no solo protegía las rutas de tráfico de sustancias ilícitas, sino que coordinaba un ejército privado para garantizar la seguridad de dichas operaciones entre 2011 y 2013. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.